Y pues ya mi querida familia, arrancamos con la información del día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión más aquí en su canal El Charro Político. Y familia, la bajan del avión. Ya tronó el chivo, ya tronó la beca que la señora Angélica Rivera habría obtenido por haberse casado con Enrique Peña Nieto o prácticamente haberse rentado. Actualmente sabemos que regresó con su expareja productor de Televisa. Sin embargo, sabemos también que ella se benefició bastante durante la administración priista donde le fue muy bien, fue el negocio más redituable que ha tenido la señora. Sin embargo, desde Estados Unidos, Andorra y México confirman la información. Pero antes de arrancar está con nosotros nuestro amigo Alonso. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al Charro Político. Juncal, me encuentro muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar nuevamente aquí en el Charro Político. Y sí, ya se le acabó la mina de oro a la gaviota. Esta mina que creó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde hicieron esta bonita telenovela de la pareja ejemplar del presidente y la primera dama. Qué bueno, ella pensó que iba a durar, iba a poder vivir de eso toda su vida. Pues ya no, ya se le acabó la mina de oro. Definitivamente, y vamos arrancando con esta información. A ver, primero no podemos dejar de lado que la señora, pues no crean que nomás se rentó así por nomás. Tenemos que la señora cuando entra al gobierno de Enrique Peña Nieto, ella al momento de hacerse la primera dama, porque ustedes recordarán que esa figura anteriormente era muy usada y cambia con la llegada de López Obrador y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, donde dice Zapatero a su zapato, yo me dedico a otras actividades, soy escritora por profesión, realizo otras actividades, y no veo por qué se me deba obligar a ser esta figura de primera dama, cuando, bueno, pues yo me dedico a otras cosas, ¿no? Lo cual se respetó y al contrario se le admiró, porque qué era lo que pasaba anteriormente. Bueno, Angélica Rivera al frente del DIF hizo desfalcos, hoy sabemos que también estaba al frente de la institución encargada o el área en el Ejecutivo de Desastres Naturales. Y si en aquel momento, cuando ocurrió el temblor en Ciudad de México, no había recursos, fue porque efectivamente Angélica Rivera se los había clavado. ¿De qué forma? Bueno, a través de empresas fantasmas fachadas que crearon durante la administración de Enrique Peña Nieto, donde hasta el momento se ha logrado contabilizar que la señora por lo menos se habría fregado 30 millones de dólares, ni siquiera de pesos, 30 millones de dólares, eso hasta el momento lo que se sabe. Esta empresa era administrada por la hermana, ustedes recordarán, la empresa fachada de Angélica Rivera y los millones de pesos que facturaba la señora. El problema es que no los facturaba ella, ¿no? Como diría Shakira. Eran los mexicanos, era el dinero de los mexicanos. Una cosa es facturar y otra es robártela. Pues bueno, aquí podemos observar a continuación el nombre de la empresa y dice así. La Gavido tenía su mano derecha, que era su hermana Ariana Rivera, que cobraba unas sumas millonarias al horario público a través de contratos otorgados del gobierno de forma directa, por adjudicación directa, a empresas fachadas de acuerdo con una información confirmada por exfuncionarios de alto nivel de Peña Nieto. La empresa se llamaba Actiade, aquí lo estamos viendo, Actiade S.A.D.C.B. Curiosamente, Actiade, cuando se va Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, la dan de baja. Sin embargo, en las últimas declaraciones, una vez que agarran a Emilio Lozoya, él platica que no solamente se robó dinero de Odebrecht para las campañas de Enrique Peña Nieto y del PRI, no solamente desfalcó Pemex, sino que también mi querida familia se encargó de darle a la gaviota lo que ella quería al momento del divorcio, porque el acuerdo era que efectivamente se iban a divorciar meses después, seis meses aproximadamente, después de la llegada de López Obrador. Sin embargo, ¿qué aceleró el divorcio de esta señora? Pues que el señor no se aguantó y ya andaba con el Verastegui, andaba con la modelo. Y bueno, un degenere tremendo, que bueno, la señora dijo, bueno, ya, hasta aquí, mejor de una vez me divorcio. Si ya salí quemada, para no salir tan quemada, ahora cuerneada no solamente por una mujer, sino también las especulaciones de un hombre, que digo, eso ya es vida privada, ya sabrá cada quien lo que hace con su vida. Y Emilio Lozoya se habría encargado de mediar los artículos, las propiedades y las empresas que le iban a quedar a Angélica Rivera. Bueno, pues tenemos que dentro de todo esto, amigo, y tú lo recordarás, con Enrique Peña Nieto, ella pedía 36 autos, sabrá Dios que iba a ser la señora, se iba a poner a chambear de Uber. El problema es que ella quería pura camionetona blindada y 12 años de vuelos privados. Ustedes recordarán esta parte. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Emilio Lozoya comienza a explicar el tema de los aviones, Angélica Rivera tenía un avión a su nombre, al nombre de la empresa que se le constituyó al frente del gobierno federal como primera dama y que lo estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? Pues si la señora, pues taruga, taruga no era, amigo. Estas sí son interesadas de a de veras. Estas sí encajan en el colmillo. Bueno, pues justamente estos aviones son los que actualmente están siendo investigados porque se dedicaron también a actividades ilícitas, no solamente en pasear a la gaviota de París a Madrid, de Madrid a Italia, sino también en temas de crimen organizado y de lavado de dinero, según la investigación que acaban de sacar, porque quien se encargó de darle a la gaviota el avión fue exactamente Emilio Lozoya, pero quien se encargó de llevar la, pues podríamos decir, las actividades jurídicas de estas aviones o estas naves, podríamos decirle así, fue Juan Collado, actual abogado tras las rejas. Amigo, hasta el momento de lo que hemos revelado el día de hoy aquí en el Charro Político, ¿qué opinión te merece todo esto? Yo sé que tú inicias tu proyecto de comunicación con López Obrador, pero esto que estamos hablando el día de hoy jamás, jamás lo verías con López Obrador. Cuando el presidente dice que no somos iguales, es porque hay un mundo de diferencia, o sea, esto es la asquerosidad, esto es lo sucio, lo puerco que teníamos en la política y que es una realidad. Se las dan de feministas. ¿Rentar a una mujer te parece un acto feminista? ¿Un acto que enorgullece a las mujeres? Estos tipos de acciones las denigran en todo su sentido por unos cuantos pesos. Y hay que decir las cosas como son, no hay que maquillarlas, no por el hecho de ser mujer no se le debe de juzgar. Creo que ese tipo de acciones tenemos que dejarlas a un lado, porque lejos de beneficiar muchas, como Margarita Zavale, también la incluyo, se han blindado y se han aprovechado del hecho de ser mujeres. ¿Qué opinas de todo esto, amigo? Totalmente correcto. Cuando López Obrador dice que no somos iguales, es de verdad porque no son iguales. Nada que ver el gobierno que vivimos el día de hoy aquí en México. Qué bendición, la verdad, tener un gobierno, un presidente, alguien tan capaz al frente del Poder Ejecutivo hoy por hoy en nuestro país. Nada más escuchar este tipo de comparaciones de la cochinada en la que vivíamos, de la cochinada en la que hemos vivido durante años. Imagínense nada más todo ese erario público, todos esos recursos desviados, esos millonarios. La Gaviota, hasta La Gaviota salió millonaria, incluso al nivel, al nivel de Enrique Peña Nieto. O sea, prácticamente lo que robaba Peña Nieto también lo robaba La Gaviota. Iba en un acuerdo 50 y 50. Imagínense nada más, casi un siglo el PRI ha gobernado nuestro país. Imagínense nada más si hubieran sido un buen gobierno como el que tenemos hoy por hoy, que apenas van cuatro años y medio y vean todos los resultados que hemos tenido, todo el crecimiento económico. Imagínense en estos ochenta y tantos años, si hubiera decidido el PRI gobernar correctamente, imagínense el país que podríamos ser el día de hoy. Imagínense, seríamos un país súper desarrollado, al tope con Estados Unidos, con Canadá. ¡Gracias! ¡Gracias!